¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos ya terminando el Evangelio de Juan. Tenemos el último dato, súper importante, porque esto es crucial, como lo que les dije el video pasado, prácticamente tu relación con Dios, tu camino hacia Dios. Pero bueno, antes también, obviamente, a ver, han quedado muchos libros por ahí, sueltos, que no los hemos mencionado en estos videos, ni del Antiguo Testamento, ni ahora del Nuevo Testamento. A ver, si hay un libro que te llama la atención, del cual no se habló aquí, yo sí te lanzo el reto. A ver, ve a la Biblia, dale una leidita, ¿ok? Y te voy a dar un tip. Al inicio de cada libro, viene un pequeño comentario de ese libro. Ese libro te pone en contexto y te da las herramientas necesarias para que vayas y leas el libro. Es algo muy sencillo, es algo fácil, porque le tenemos pavor a la Sagrada Escritura, porque es un librote. Pero en verdad, si tú te enfocas en un libro que tú quieres leer, vete a ese libro, pum, a la luz del Evangelio. Súper importante. A la luz de que Cristo ya vino, ya habitó entre nosotros, ya murió, ya resucitó, ya nos mandó al Espíritu Santo, y ahora sí, todo lo extraño que sale en el Antiguo Testamento, tiene mucho más sentido. Acuérdate que todo es preparación para la venida de Cristo. Y nosotros tenemos la ventaja de que ya vino Cristo. Entonces ya tenemos el Nuevo Testamento y ya tenemos el Antiguo Testamento. Ya sabemos de qué va. ¿Vale? Y luego del Nuevo Testamento, típica pregunta, estoy seguro que me la van a hacer, ¿y el Apocalipsis qué? Bueno, el Apocalipsis es un libro bien complicado, lo que les dije, está lleno de signos. Y nos va a tomar muchísimos videos a hacer un libro, un video sobre el Apocalipsis. Yo te recomiendo, primero, el morbo del fin del mundo y demás, tranquilo, no pasa nada, no te preocupes, ¿ok? Una buena pista te lo puede dar el libro del profeta Daniel, del cual hablamos, que hablaba de monstruos, de signos. Se usa la misma metodología. Este monstruo tiene todo un significado. Los monstruos del Apocalipsis tienen también todo un significado. Son signos, son signos del mensaje que Dios quiere transmitirte. Y si a esto le agregas el conocimiento que ya sabes, que ese libro fue escrito por las comunidades de Juan, sabes que es una persona muy íntima de Jesús. Sabes que es una persona que conoce muy bien y profundamente a Jesús. Entonces, ese fin del mundo, ese Apocalipsis, tiene mucho que ver con la relación personal e íntima de Jesús con este personaje misterioso. Pero que estaba muy cerca de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues déjenos ahí en sus comentarios también qué les ha parecido. ¿Les gustó esta parte del Nuevo Testamento? ¿Nos faltó algo? ¿Hubieran querido que habláramos más de algún aspecto, de otra cosa? Por favor, todo, todo, pónganlo ahí. ¿Qué voy a hacer yo? Si voy a hacer más videos, si ya no voy a hacer videos, si platico con Rupe a ver si grabamos alguna secuela o algo así. O si lo dejamos por la paz. No sé, ustedes comenten lo que quieran, qué les gustaría, qué no les gustaría. Les prometemos que nosotros lo vamos a leer, los leemos todos y vamos viendo a ver qué viene más adelante. No se preocupen. ¿Ok? Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos videos. Muchas gracias por quererse formar y sobre todo por querer encender el fuego del amor de Dios en sus corazones. Entonces, la palabra de Dios siempre es leña para encender la chimenea del amor de Dios en tu corazón. Entonces, échale, échale leña, échale carbón que arda ese corazón para que tú puedas ir y transmitir también la palabra de Dios con tu simple testimonio. No tienes que hacer milagros ni tienes que hacer maravillas. Tu testimonio es hacer presente el reino de Dios en esta tierra. Y con eso doy paso para cerrar el libro de Juan. Ya la última idea del Evangelio de Juan. Miren, yo les dije que Juan lo que quiere no es transmitir o evidenciar el poder de Jesús. Lo que él quiere es evidenciar el camino que Jesús presenta hacia Dios. Y entonces ustedes van a ver muchísimo en Juan que habla, quien me ve a mí ve al Padre. Básicamente, esto es muy fuerte. Jesús es el rostro de Dios. Esto, a ver, si ustedes se ponen a pensarlo muy bien, estamos diciendo que los israelitas no podían mencionar el nombre de Dios. Estaba prohibido mencionar el nombre de Dios. Era penado con la pena de muerte. A Jesús lo crucifican porque se hizo llamar hijo de Dios. Entonces, Jesús está diciendo, ¿quieres conocer a Dios? Llevas siglos buscando a Dios. ¿Quieres encontrarte con Dios? Yo soy el rostro de Dios. Quien ve mi rostro, ve el rostro del Padre. El Padre es quien me envió. Esto es poderosísimo y es lo más fuerte que hay. Jesús es Dios. Jesús es el rostro de Dios Padre. Se descubre todo el misterio. Ahí está. Lo misterioso deja de ser misterioso. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese que nos rescató? ¿Quién es ese que nos liberó? ¿Quién es ese al que no podemos llamar por su nombre? Yo soy el logos. Yo soy el rostro de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Dios no es visible. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando va a la zarza ardiente, le pide, muéstrate, muéstrate, muéstrame tu rostro, no es posible que veas mi rostro, le dice Dios. No puedo mostrarte mi rostro. Es que Jesús vendrá y Él será el rostro de Dios. Quien ve a mí, quien me ve a mí, ve al Padre. Esta es la paradoja. Esto es el culmen de toda la revelación. Es una frase que no tiene lógica, pero es posible a través de Jesús. Entrando en comunión con Jesús, se entra en comunión con el Padre. Ninguna teología había elaborado algo tan alto como esto. Ninguna religión había logrado algo como esto. Jesús es revelador del Padre. Jesús revela al Padre. Con esto termina el Evangelio de Juan. Yo soy el rostro de Jesús. ¿Quién había logrado eso? ¿Quién había logrado revelar completamente el misterio? Y en Pentecostés viene algo mucho, no puedo decir mucho más fuerte, pero viene algo muy importante para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo desciende y se postra en los discípulos. El soplo de Jesús hace que Jesús, que hace presente a Dios Padre aquí en la tierra, te haga a ti también partícipe de esa presencia de Dios aquí en la tierra. Y entonces tú, hijo de Dios, tienes un rol muy importante. Haces presente el rostro de Cristo. Haces presente el rostro de Dios. Participas de la divinidad de Dios. Participas del discipulado de los doce primeros apóstoles. Participas del amor de Dios. Es fuerte. Es fuerte el Evangelio de Juan. Es fuerte el mensaje de Cristo. Porque básicamente te está diciendo, yo soy Dios. Ve lo que hice. Escucha lo que digo. Yo soy Dios. Ama y déjate amar.